¿Qué es la psicología y la salud? En trastornos de ansiedad, en el abordaje del duelo y en trastornos de personalidad límite y terapia de pareja. Este último tema de terapia de pareja es en el que queremos centrar la entrevista de hoy. Así que muchísimas gracias Irene por estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Me apetecía mucho estar aquí hablando de terapia de pareja, que es una de las cosas que más me gusta trabajar en terapia. Así que nada, vamos con ello. Y más difíciles además en algunas ocasiones. A mí por lo menos me resulta a veces complejo porque hay que manejar no solo la conversación con una persona, sino con dos personas que a veces tienen comportamientos agresivos o no muy respetuosos. Entonces a nivel profesional puede ser un poco más complicado. ¿En qué consiste la terapia de pareja? Bueno, pues la terapia de pareja realmente es un procedimiento por el cual básicamente dos personas, bueno podrían ser más, pero vamos a concentrarlo en que habitualmente son dos personas las que acuden a terapia. Solicitan la ayuda de un profesional porque se han podido ver enfrascados en un conflicto, se han atascado en algo que no consiguen solucionar con los recursos que tienen una parte y la otra parte de forma individual pero como equipo. Entonces después de intentar darle muchas vueltas al asunto se han dado cuenta de que ellos solos no pueden. Entonces la idea es que el proceso de terapia de pareja como ojo externo y como persona que se mantiene, digamos un poco como muleta del proceso pero nunca sin inmiscuirse dentro de lo que es el funcionamiento de la pareja en sí, pues intenta ofrecer una orientación para que las partes cuenten con nuevas herramientas para solucionar esos problemas que se puedan estar dando. Interesante. ¿Y por qué tipo de problemas acude la gente a DOPSI, a tu centro de psicología para hablar de terapia de pareja? Pues generalmente son problemas de comunicación. Parece una tontería pero algo que sabemos que es tan importante y normalmente lo que más falla en las parejas es que no saben cómo comunicarse y realmente es una comunicación que falla especialmente en el conflicto. Es decir, no es que en el día a día no te sepa decir pues prefiero llevar una camisa verde que una camisa azul sino que a la hora de la verdad cuando chocamos, porque chocamos, que esta es otra de las cosas que yo siempre me toca clarificar. Es decir, no penséis que por venir aquí se van a acabar los conflictos. Los conflictos los vais a tener siempre pero lo que tenéis que hacer es aprender a solucionarlos de una forma que sea más saludable para uno y para el otro. Entonces digamos que sobre todo son problemas de comunicación pero bueno también vienen muchas veces problemas de celos que generalmente también implican un trabajo personal con temas de inseguridades y demás porque muchas veces sí esos celos pueden venir a consecuencia de determinadas conductas de la pareja pero también es cierto que muchas veces esos celos vienen porque yo he aprendido en mi vida que no puedo confiar en otras personas y eso lo desplazo también a mi pareja. Entonces ahí hay un trabajo más profundo que hacer, celos, también infidelidad, aparecen muchas veces. Pero realmente como la tónica más general si tuviera que decir 80% de casos de pareja vienen por problemas en la comunicación y gestión del conflicto, sobre todo. Muy bien. Y siempre los problemas parten de los dos o te has encontrado por tu experiencia que a lo mejor el problema parte sobre todo de un miembro de la pareja y eso afecta a la pareja. Porque por ejemplo ahora has hablado de celos y los celos quizás no se generen de manera equilibrada entre los dos miembros de la pareja. Es decir, quizás no los dos miembros de la pareja tengan celos sino un poquito más uno que otro. Por tu experiencia ¿suele ser más bien una necesidad de los dos de desarrollo personal para encontrarse mejor? ¿O suele ser más bien uno de los dos el que requiere una mayor ayuda? Claro, ¿sabes lo que pasa Fernando? Es una pregunta compleja la que me acabas de hacer porque a mí normalmente cuando viene una pareja, valga la redundancia, terapia de pareja, no me gusta señalar culpables como que es que la responsabilidad de este problema que me estáis contando es de fulanito o es de menganita o es de quien sea. Me gusta pensar que en términos generales lo que me están planteando es un problema de la relación y como cual ambos están contribuyendo con sus dinámicas de funcionamiento que son las que vamos a explorar y a descubrir. Estoy haciendo un poquito de análisis funcional, ¿no? O sea, ¿cuáles son las variables disposicionales? Todas estas cosas para intentar ver que está manteniendo ese funcionamiento. Pero me gusta pensar que realmente no hay un culpable en la relación, sino que realmente los dos están manteniendo un problema. Prefiero plantearlo así. O sea, hay un problema que me lo trasladáis y realmente, sí, en el momento en que, por ejemplo, con la consulta de celos aparece el es que mi pareja es celosa. No quiero decir con esto, pues seguramente tú le das motivos. Para nada, ¿no? No es esta la cuestión, sino que el hecho es, me lo estáis planteando como un problema de los dos, que realmente se está afectando a los dos y los dos seguramente vais a tener que hacer cosas para intentar solucionar esto. Porque si no, viene uno solo a consulta. Quiere decir, viene uno y me dice, oye, tengo un problema de inseguridad y lo trabajo yo. Pero en el momento en que aparecen los dos en escena, me parece que es algo que les atañe a ambos y que ambos se van a tener que implicar para hacer un cambio. Entonces, quitando cosas muy extremas, tipo violencia de género, en las que no hay justificación para absolutamente nada y claramente se puede visualizar quién tiene el problema en este caso, lo que aparece como problemas de la comunicación, el conflicto, los celos, suele ser algo que sí puede haber partido de uno, que yo no voy a buscar quién es, puede haber partido de uno, pero a día de hoy se ha hecho una rueda que retroalimentan un poco a ambos. Claro. ¿Y cuándo recomendarías tú acudir a terapia de pareja? Pues la verdad es que acudir a terapia de pareja no tiene que ser una condición sine qua non para resolver un conflicto. Es decir, no necesariamente todas las parejas tienen que pasar en algún momento por terapia de pareja, pero sí que es cierto que cuando yo me doy cuenta de que quiero a la persona con la que estoy, tengo una voluntad de mantener esa relación en el tiempo, pero hay una serie de cosas que no están funcionando, que me están causando malestar y que incluso yo doy cuenta de que ya no es un mes sin un nos está causando malestar y no estamos sabiendo cómo resolverlas después de probar con A, con B, estoy cerca de la Z y en realidad veo que esto no avanza, pues quizás un buen momento para recubrir a una tercera persona que quizás es la que ayuda a ver que sí que había una Z e incluso a lo mejor más letras que todavía no habíamos descubierto en el abecedario. Entonces, para mí siempre me parece que es muy bueno que las parejas intenten, el propio sistema de pareja, intente resolver por sí mismo los problemas que van surgiendo, porque al final la figura del psicólogo es un auxiliar, o sea, damos una serie de claves y desaparecemos del escenario y la pareja sigue funcionando sola. Entonces la idea es que las personas sean lo más autónomas posible por una cuestión ética también, pero en el momento en que yo me doy cuenta que aquí esto cabe, se enquista más y se enquista más y realmente solo es un perjuicio para nuestra vida cotidiana, pienso que es un buen momento para buscar ayuda externa, a menos que realmente la voluntad sea dejar que la relación, pues, sea a su fin por mero desgaste, pero si no es esa la intención, pues sí, es una buena idea. Es posible que hayas tenido incluso casos así, ¿no?, en donde los dos miembros de la pareja ya veían la relación como destruida y acudían a terapia quizás para hacer una separación amistosa. Que eso quizás te haya pasado en alguna situación porque hoy en día cuando hay hijos por medio, por ejemplo, se busca hacerlo lo mejor posible, la separación o divorcio, para hacer el menor daño posible a los hijos y al entorno familiar también, ¿no? No sé si has tenido alguna experiencia así de separación amistosa o algo similar. Pues la verdad es que sí, además recientemente tuve la última y la verdad es que no me cansé de felicitar a los padres en este caso porque se separaban amistosamente porque tenían un hijo pequeño y querían saber cómo hacerlo para que fuera lo mejor posible y que a su hijo no le causara ningún perjuicio. Y además con la voluntad entre ellos, es decir, nos hemos querido mucho y realmente nosotros queremos mantener un buen contacto y poder seguir haciendo incluso cosas los tres juntos por nuestro hijo, es decir, y porque nosotros nos hemos llevado muy bien. Esto no es lo que te sueles encontrar, es decir, claro, yo con ellos pues básicamente a lo que me dediqué porque realmente eran personas como muy sanas a nivel mental, es decir, muy estructuradas con sus ideas muy estructuradas. Entonces yo realmente a lo que les ayudé fue un poco a organizar ese proceso progresivo, a distribuir esas etapas de cambio, pero realmente ellos ya ponían toda la intención de antemano de facilitar las cosas, es decir, esto ya te ayuda muchísimo en ese proceso. Pero claro, no es lo que te sueles encontrar. O sea, en terapia de pareja esto es extraño, o sea, es muy bonito pero es extraño porque habitualmente vienen parejas que son capaces de detectar sus problemas a tiempo para poder resolver la situación o vienen parejas que ya es como la última bala y realmente está todo tan consumido que es muy difícil reconstruir todo eso que se ha ido destruyendo con el tiempo. Entonces, bueno, pues cuando te vienen estas separaciones amistosas se agradece mucho porque realmente hay una voluntad tan positiva de querer facilitar la situación que la verdad es que como para los psicólogos es maravilloso, la verdad. Me gusta esto que estás planteando porque da un poco a la idea de que cuando tienes problemas de pareja es bueno cogerlos a tiempo y empezar seguramente un tratamiento a tiempo antes de que todo se vuelva demasiado tóxico. Yo lo he vivido también en primera persona, ¿no? Yo como alguna de las, recuerdo ahora una de las relaciones de pareja que tuve a lo largo de mi vida una chica a la que yo quise muchísimo llegó un momento en donde veía que se estaba estropeando la relación y me planteaba incluso en primera persona acudir a terapia de pareja justo en ese momento no tomé la decisión y la verdad es que no sé muy bien por qué no la tomé pero cuando ya me lo tomé en serio que fue unos cuatro meses después de ver que la cosa ya estaba bastante estropeada cuando ya me lo tomé en serio me di cuenta de que ya no era el momento porque ya estaba todo destrozado y me dio mucha pena y eso me generó luego un duelo bastante chungo porque todas las rupturas y los finales afectan a nivel emocional y por supuesto una relación de pareja no va a ser de menos cuando termina pues te deja esa secuela y no sé si también compartes conmigo esa idea de que es bueno cogerlo a tiempo y empezar una terapia a tiempo Yo esto lo comparto pero ya no solo para terapia de pareja o sea, esto para mí es la premisa general o sea, los psicólogos generales sanitarios que se supone que digamos que nuestro objetivo está en la prevención y la promoción de la salud yo no solamente a esta pareja que vino para separarse amistosamente les felicité sino que a todos los pacientes que me dicen es que llevo un par de semanas o llevo un mes notándome así un poco ansioso y antes de que esto fuera peor he decidido contactar pues ese contacto dura tres sesiones y es lo que ellos se llevan el contacto que te viene con 11 años de una depresión enquistada pues tres sesiones va a ser difícil porque claro, ahí hay mucho que trabajar entonces yo siempre recomiendo porque además a mí me gusta hablar con honestidad o sea, a mí el menor tiempo que estéis aquí mejor para vosotros o sea, también me canso de poner caderas porque todo lo que trabajéis en casa a tiempo que os ahorráis de terapia es decir, yo hablo muy claro porque realmente a mí me gusta que la gente sea independiente o sea, yo entiendo que me puedes necesitar en un momento puntual pero a mí no me gusta generar no me gusta, no, es que realmente no es ético generar una relación de dependencia con pacientes entonces, pienso que todo lo que se acorte en el tiempo y eso también, claro, evidentemente recae mucho en la responsabilidad individual de darme cuenta de que no estoy bien y asumir que necesito un cambio y que quizá yo no lo puedo plantear entonces, cuando la gente es suficientemente consciente de que hay algo que tiene que hacer y pide esa ayuda a tiempo yo les felicito, pero además es que ellos lo notan quiero decir, ellos mismos son los primeros que lo viven en primera persona que he puesto una solución a tiempo y estoy bien entonces, sí, coincido totalmente contigo la prevención del problema siempre va a ser mucho mejor que afrontar el problema ya instaurado claro, sobre todo porque lo que te encontrarás en consulta con las parejas es que se echan mucho cosas en cara de hace tiempo, ¿no? en plan, no, no, es que hace siete años cuando me hiciste esto y ves que la gente no pasa página, ¿no? entonces, quizás cuanto antes se coja el problema y antes se empiece a tratar menos cosas se van a echar en cara de hace tiempo, ¿no? es una de las problemáticas que te encuentras el rencor por cosas del pasado sí, sí, o sea, de hecho hay muchas veces que a mí cuando o sea, realmente me gusta estar un poco como de moderadora en las sesiones de terapia entonces, claro, yo voy repartiendo intento, bueno, la primera premisa por lo que estabas hablando antes del tema de los donos y no recuerdo exactamente como lo has dicho pero básicamente yo la primera premisa que marco en terapia de pareja es que no se pueden interrumpir ¿vale? es decir, tienen que respetar el turno que yo me voy a encargar de ir equilibrando el reparto de voces pero que no se pueden interrumpir aunque quieran decir algo que yo los recogeré después y que no se toleran las faltas de respeto es decir, en cuanto hubiera una falta de respeto no me ha pasado nunca también tengo que decir nunca se han faltado el respeto de insultarse o cosas así pero en que a la que hubiera una falta de respeto se termina la sesión es decir, no lo voy a tolerar porque no me parece adecuado entonces a partir de ahí yo intento recoger un poco de manera lo más equilibrada posible que nunca hay un medidor 100% estándar pero para recoger la palabra de uno y de otro y claro ocurre muchas veces que en el momento en que tienen que explicar algo que ha sido origen de conflicto pues ya nos remontamos a es que cuando tal persona es que cuando hace tanto tiempo y claro más de una vez me ha tocado intervenir y decir mira, es que no os quiero interrumpir pero estábamos hablando de este acontecimiento entonces me gustaría que de alguna manera nos acercáramos un poco al presente yo entiendo que esto ha podido ser algo que se ha podido molestar o se ha podido doler pero es que ahora mismo esto se ha acabado no ha podido resolver nada no sé si os dais cuenta no sé si os sentís mejor por estar haciendo esto pero pienso que realmente no se está ayudando en nada a avanzar en este proceso entonces me toca como devolverles un poco cuál es la sensación que me queda a mí porque a veces también claro, ellos no se ven ellos simplemente pues están jugando un partido de tenis con reproches pero a veces cuando llega el ojo de alcohol es como ostras, pues igual no queda tan bonito ni siquiera desde fuera ¿no? vamos a intentar ver qué hacemos con esto y por eso también nuestra figura es un poco relevante porque es como una toma de conciencia de la situación claro, tiene sentido tiene sentido sobre todo también porque es una de las muchas cosas que hace el papel del psicólogo la psicóloga en consulta ¿no? el centrar la conversación porque yo me imagino que en su casa cuando discuten de un tema y empieza a salir algo que sucedió hace 5 años o hace 10 años en su vida ellos no no reconducen la conversación para seguir tocando el tema que se estaba tocando en ese momento sino que o bien cortan la conversación y uno de los dos se larga y deja al otro con la palabra en la boca o bien se continúa la conversación hablando de aquello que pasó hace 10 años sin dejar como terminado esto de lo que están tratando en ese momento ¿no? me imagino que será algo sí sí entonces claro yo normalmente cuando veo que la cosa se está yendo mucho por la parte verbal intento generar como una dinámica un ejercicio para que hagan prácticamente que normalmente tiene más de contenido no verbal para que se den cuenta de otras cosas es decir cuando veo que la parte verbal no nos está llevando al puerto que pienso que es donde tenemos que atracar el barco pues vamos a intentar ir por otra vía y la verdad es que las dinámicas en terapia de pareja son muy efectivas porque aunque expliquemos procesos que evidentemente como profesionales estamos también para explicar la conducta ¿no? el origen de y por qué puede estar pasando esto pues hipótesis por A por B o por C es decir obviamente como teóricos también ofrecemos muchas explicaciones pero la verdad es que en pareja no he visto nada que sea tan efectivo como realmente ponerles a experimentar cosas y ponerles a experimentar como otras maneras de funcionar que después se llevan para casa entonces eso me gusta mucho porque también supone romper un poco ese cierto bucle de rumiación que se puede estar reproduciendo en un momento dado en consulta Claro ¿nos podríamos hablar de alguno de estos juegos o dinámicas o lo que estás planteando ahora de ejercicios prácticos que haces con las parejas en consulta para que entendamos un poquito mejor a qué te refieres con estas dinámicas? Pues mira si por ejemplo hubo una pareja hace tiempo que tuve que estuvimos trabajando un tema de infidelidad y bueno cuando realmente ya la cosa estaba un poco mejor entre ellos uno de los ejercicios que hice fue cogí una cinta de raso cada uno de ellos tenía que coger como un extremo de la cinta y entonces tenían que ir diciéndose cosas que les alejaban y cosas que les acercaban cada vez que había algo que les alejaba pues tenían que dar un paso hacia atrás y cada vez que había algo que les acercaba en todo momento cogidos de la cinta tenían que dar un paso hacia adelante entonces claro este ejercicio en ese momento fue muy útil pero bueno yo esto incluso con alumnos de prácticas explico que todos los ejercicios tienen su utilidad en este caso fue muy útil porque se dieron cuenta de que había muchas más cosas que les acercaban que que les alejaban o sea terminaron más cerca que lejos en el hipotético caso de que hubiesen terminado más lejos que cerca cosa que podría pasar en otra hipotética reproducción del ejercicio con otra hipotética pareja no pasaría nada porque realmente nos daría como otra radiografía de cómo se siente la pareja y eso nos llevaría a otro tipo de trabajo a realizar es decir realmente estos ejercicios son muy claros y no hay un ejercicio con un resultado perfecto pero son útiles para ver realmente cómo está la pareja en ese momento y hacia dónde hay que llevar la relación pero por eso te decía este ejercicio ya se presenta en un momento en el que la relación ya el principal bache de dolor tras esta circunstancia ya lo han pasado entonces digamos que estamos ya como puliendo detalles en plan de vale hemos decidido continuar la relación pero ya que estamos vamos a mejorar la calidad de la relación entonces ya llegados a ese punto de optimización cabía hacer este tipo de ejercicios pero la verdad es que son muy esclarecedores fenomenal muy bien también me gustaría preguntarte Irene porque qué sucede si solo una persona realmente está motivada para ir a sesión porque yo me imagino que habrás visto parejas que están igualmente motivadas una que la otra y luego habrá alguna pareja que ves a uno o a un miembro de la pareja que está casi por obligación allí como a regañadientes o que no colabora mucho o no sé si incluso has tenido alguna situación en la que digas no es que mi pareja no quiere venir pero yo quiero arreglar la situación con mi pareja entonces por eso vengo yo solo o yo sola sí bueno ocurren dos cosas bueno ocurren muchas cosas porque claro se me estaban viniendo muchas cosas que quería decir no sé si luego me saldrán todas pero bueno las dos cosas principales ocurren muchas veces que la persona que viene sola cuando no vienen los dos a ver cómo lo digo sutil pero no es la que tiene el principal problema ¿vale? normalmente es un poco la depositaria del problema de la relación pero curiosamente es la única que está dispuesta a hacer cambios ¿vale? o la principal dispuesta a hacer cambios entonces este es el principal problema que nos encontramos que cuando llega esa persona a terapia y nos cuenta pues es que por ejemplo me viene a la cabeza una chica que realmente era perfectamente funcional en todos los sentidos estaba experimentando una ansiedad brutal porque cada vez que tenía un conflicto con su pareja su pareja le colgaba el teléfono desaparecía del mapa o sea era una tortura psicológica brutal y la chica era una chica con una salud mental estupenda hasta llegar a ese punto con la pareja pero la pareja además le transmitía que era ella la trastornada y que era ella la que tenía que ir a terapia ¿vale? entonces claro casos como este he visto un montón o sea el delegado en venir a terapia es el menor de los problemas ¿vale? entonces claro puede ocurrir que venga entre comillas la persona equivocada a terapia ¿vale? y puede ocurrir que venga una persona que realmente es consciente de que tiene una implicación en el problema de pareja la otra parte por la razón que sea no quiere asistir no está convencida o incluso igual no está convencida de la relación y por eso no quiere ir a terapia es que puede haber muchos motivos ahí pero en cualquiera de los casos a mí siempre me gusta hablar con honestidad mira si tú vienes porque tú quieres trabajar algo individual que de alguna manera puede repercutir en tu pareja genial yo tengo las puertas abiertas para trabajar contigo lo que se pueda ahora si la demanda principal es de pareja y yo voy a trabajar contigo tenemos que ser conscientes de que esto tiene una limitación es decir los cambios que tú hagas van a llegar hasta donde puedan llegar pero si es un problema de la relación solucionarlo todo a ver imposible no es porque imposible no hay nada pero complicado ¿vale? entonces ahí ya es la persona la que decide pues vale me embarco en este proyecto o pues nada lo voy a dejar estar pero yo pienso que hablar o sea enganchar a la gente para venir a terapia sí porque sí tampoco me parece lo más sano es decir yo pienso que las cosas hay que decirlas claramente porque al final si la persona viene y se da cuenta de que no le funciona por lo menos para resolver el problema de pareja por lo menos tú le has sido sincero de antemano decirle oye mira es que ya sabías que podíamos llegar hasta donde podíamos llegar y a partir de ahí hay cosas que ya no dependen de mí y quizá tampoco de ti entonces es un poco como la tesitura general sí bueno a lo mejor incluso te llegan a plantear que quieren engañar para llevarla a la consulta como engañado ¿no? en plan no voy a buscarme dime alguna cosa que le pueda decir a mi pareja para que venga pero que no sepa que viene a terapia de pareja ¿no? es como una manipulación ¿no? algo así esto me ha pasado también o sea me ha pasado de hecho como yo también voy a domicilio pues claro a mí me ha pasado ya no tanto para parejas pero sí mucho para familiares ¿no? decir tal pues puedes venir a mi casa pero es que claro mi madre o mi padre o tal no sabe a ver lo siento mucho pero yo no me voy a plantar en casa de ningún señor o señora sin que la o sea me parece algo hiper hostil la verdad o sea es algo lo que no me parece muy invasivo entonces yo si una persona me llama y me dice Irene quiero trabajar contigo ven a mi casa o voy a tu consulta bienvenidos pero yo forzar a alguien a recibirme para nada y también me ha ocurrido mucho el te paso el teléfono de tal y le llamas yo no puedo llamar o sea hay una cosa que se llama protección de datos yo no puedo llamar aleatoriamente a ninguna persona sin que me haya llamado previamente a mí una cosa es que yo ahora estoy contigo y me pueda sonar el teléfono y tengo una llamada perdida entiendo que es alguien que me está buscando contactar conmigo y yo puedo devolver la llamada cuando termine con la sesión pero yo llamar a fulanito a menganito es que me puedo ganar una denuncia y con razón es una cosa que yo no puedo hacer entonces me pasa mucho pero yo les explico un poco lo que te estoy explicando a ti que yo encantada de la vida recibo a quien se ponga en contacto conmigo pero yo contactar con alguien sin autorización no puedo ya no es una cuestión de no querer sino de que aparte tampoco mucho pero que hay una legislación que no me lo permite claro nos ha pasado a nosotros recientemente con una mujer que quería traer a consulta a su hijo porque su hijo juega a las máquinas tragaperras y es adicto según ella nos decía mi hijo no lo reconoce pero realmente tiene un problema y me gustaría que le dierais cita para tratar su problema y yo le decía mira es que casi es mejor que no le demos cita porque si le damos cita no va a hacer las tareas de consulta aquellas cosas aquellas cosas que le pidamos no las va a hacer entonces vamos a perder el tiempo nosotros y se lo vamos a hacer perder a tu hijo porque si no si no reconoce que tiene un problema y no dice tengo un problema no va a haber motivación para solucionarlo evidentemente en eso estoy totalmente de acuerdo contigo porque la verdad es que a mí me ha tocado también decirlo más de una vez y sobre todo con tema de adicciones sobre todo con tema de adicciones yo ya he llegado al punto de decir mira no voy a reservar más citas de parte de marido o mujer de que me llaman para coger cita para su pareja nunca más o sea a mí o me llama porque es que me quedo colgada ¿sabes? o sea es que me dejan tirada en el despacho entonces yo lo siento mucho pero eso hace tiempo que se terminó yo estoy dispuesta a trabajar con una persona con adicciones sin ningún tipo de inconveniente pero si me llaman por lo menos que me llame la persona interesada y se comprometa a venir que para mí eso es como por lo menos la prueba de compromiso así que bueno Muy bien pues Irene hemos estado un ratito hablando de terapia de pareja ha sido una conversación muy interesante y me gustaría pues que nos dijeses dónde te podemos encontrar porque a lo mejor hay gente viendo este vídeo que tenga interés en que le proporciones ayuda ya sea para terapia de pareja que es el tema central de la entrevista o cualquier otro tema que trates de psicología entonces ¿cómo te puede la gente encontrar? Pues mira me pueden encontrar en el centro lo tenemos en Pintor Soloia en Valencia en el número 22 que se llama DOPSI y bueno para cualquier duda o consulta se pueden meter en la página web que es www.doPSI.es y ahí está todo está todo lo que trabajamos en el apartado de contacto están los honorarios para que puedan revisar si les puede cuadrar no cuadrar con los presupuestos que pudieran tener y bueno está el teléfono evidentemente pues si quieren llamar mandar un mensaje lo que necesiten y bueno pues en redes sociales tenemos un la página la tenemos en todos en Instagram en Facebook en Twitter en todas partes tenemos perfil así que nos pueden encontrar también por ahí genial muy bien pues hemos estado hoy con Irene Mikó que Irene Mikó es graduada en psicología en la Universidad de Valencia es máster en psicología clínica y de la salud y máster en psicología general sanitaria trabaja actualmente como psicóloga general sanitaria en DOPSI psicología y salud que es el centro del que nos ha hablado ahora y tiene experiencia en trastornos de ansiedad abordaje del duelo trastorno de personalidad límite y terapia de parejas y recordamos la web DOPSI.es DOPSI.es por si queréis localizarla muchísimas gracias Irene muy amable nada muchas gracias a ti Fernando gracias